No hay 32 minutos de la tarde, vamos en los próximos minutos a repasar la actualidad de la semana en el Ayuntamiento Tricantino y para eso hablamos con Beatriz Chillon, que es su jefa de comunicación. Muy buenas tardes Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes Fran, bien, aquí como cada viernes, encantada de estar con vosotros. Bueno, además es que tenemos que contarle, eso irá al final de nuestra conversación, que vuelven las actividades culturales presenciales este fin de semana a la ciudad, que yo creo que hay mucha gente que estábamos deseando hacerlo, pero antes vamos a repasar las noticias de la semana, ¿verdad? Y ahora os cuento, sí. Empezamos con la valoración. Bueno, este lunes se cumplía un año del gobierno de Tres Cantos con el Partido Popular al frente. Recordemos algunos de los datos de las declaraciones que dio Jesús Moreno en esa comparecencia virtual ante los periodistas. Pues efectivamente, el lunes se conmemoraba el primer año de gobierno de esta primera legislatura y Jesús Moreno hizo un pequeño balance de lo que ha dado de sí y de esos compromisos que se han cumplido durante estos 365 días. Él ha valorado mucho el alto nivel de ejecución de estos compromisos, concretamente 50 de los 80 puntos del programa electoral, es decir, un 62,5% de estos compromisos se han cumplido y es un dato muy significativo porque muchos de ellos se han quedado paralizados durante estos meses de estado de alarma y de pandemia. Pero aún así, entre todo lo que se ha podido realizar de este amplio programa, entre los proyectos urbanos, pues las pistas de tenis del Parque Central están a punto de terminarse y ya están pintaditas y a punto de terminarse. El compromiso de aumentar las bonificaciones del IVA a las familias numerosas se ha cumplido. Se han puesto en marcha las ayudas de 700 euros por nacimiento de hijo y ya está la convocatoria abierta. El mismo lunes abrimos el Centro de Atención a las Familias de Tres Cantos, el Centro de Atención de Familia e Igualdad. También se han incorporado las actividades de la Escuela de Piragüismo como novedad en los deportes. Dentro del Desarrollo Económico y Empleo, las instalaciones del Centro de Empresas Municipal también se están reformando y también abriremos en breve. Recordemos también que se puso en marcha el Servicio Municipal de Ambulancia. ¿Qué más? El Plan Local de Infancia y Adolescencia está dando sus primeros pasos. Illana se ha hecho cargo de la Escuela Municipal de Teatro con un gran éxito y los centros educativos verán reformados sus patios y sus espacios gracias a una inversión y al compromiso de la inversión de 500.000 euros anuales. Ya se están realizando esas obras en todos ellos. También se ha logrado dentro de esta parte de educación el que la Universidad del Grupo Planeta, que forma parte de este Hub Audiovisual de Europa, haya elegido Tres Cantos para instalarse. Pusimos en marcha también el servicio de WhatsApp para que los vecinos puedan hablar con nosotros y comunicarse y proponernos e informarnos sobre ciertas cuestiones de la ciudad. Y, por supuesto, la ampliación de los huertos urbanos ya está muy avanzada y en breve podremos comunicar que habrá más disponibilidad de huertos urbanos para los vecinos de Tres Cantos. Así que esto es un poco un pequeño repaso, aparte de otras muchas cuestiones que se han podido hacer a lo largo de este último año. Bueno, buena parte de la gestión municipal durante los últimos tres meses ha tenido que ser para ese estado de alarma, para adecuarse a la nueva situación. Esta semana, en la actual fase de desescalada y de acuerdo a un plan, se han reabierto algunas instalaciones y algunos servicios para llegar a la nueva normalidad. Pues eso, en ese plan de llegada hasta la nueva normalidad, el Ayuntamiento, su plan de desescalada, ha empezado a abrir nuevos servicios y a abrir instalaciones para el uso de los vecinos. Así empezó a prestar servicio de nuevo la empresa Lime, que es la que se encarga del alquiler de los patinetes eléctricos de Tres Cantos, desde el lunes, bajo unas estrictas medidas de higiene Y con un protocolo especial en el que, aparte de la limpieza y desinfección diaria de la flota de patinetes, tanto al desplegar como al redistribuir de nuevo los patinetes, sobre todo en las zonas de mayor contacto, como los manillares, También se ha puesto en marcha una campaña informativa sobre la seguridad de los usuarios en patinete y se informará de forma regular y recurrente a través de su aplicación, pues todas las recomendaciones sanitarias y de seguridad para su utilización. Y también abrimos nuevas instalaciones deportivas, quedó abierta la pista de baloncesto y el polideportivo Laura Oter, también en el Laura Oter, una de las dos pistas, ya sabéis que el aforo lo tenemos que tener controlado, con lo cual una de las dos pistas sí que se pudo abrir, de squash, bajo cita previa, la que hay que pedir cita en www.deportestrescantos.es. También el club de tenis de mesa abrió las instalaciones que están en Foresta para sus entrenamientos y el club La Sport también será el encargado y ha sido el encargado de abrir el Bike Park con control de aforo. Y por supuesto que ya hay fecha para la apertura de nuestras piscinas de verano y que será el próximo sábado 27 de junio y que ya os diremos la semana que viene en qué condiciones se podrán abrir. Perfecto, pues estaremos atento porque también estamos deseando remojarnos un poquito, que es que ya estamos empezando a subir las temperaturas, que se ve que estamos a punto de llegar al verano. Beatriz, también hay que contar que el ayuntamiento ha presentado su oferta de campamentos urbanos, colonias y actividades para el verano. Sí, es otro de los servicios que tenemos que poner a disposición de las familias, sobre todo para poder conciliar el ocio y las vacaciones de los niños, pero también la situación laboral de los padres. Entonces, hemos puesto en marcha una variada oferta de actividades destinadas a niños o jóvenes para este verano 2020 y también bajo un estricto protocolo que cumple con las normativas de salud, seguridad y aforos. Unas actividades que, como te decía, tienen el objetivo para los niños de aprender y disfrutar un poco también del verano y salir de ese confinamiento y volver a relacionarse con los niños y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Así que tenemos colonias urbanas e English Camp, como siempre, de una forma diferente, pero volvemos a ofrecerlas. Los campamentos juveniles, campamentos deportivos, los campamentos juveniles este año van a ser urbanos, no se van a salir a otras localidades, pero van a realizarse aquí. Campamentos deportivos, campamentos culturales, todos ellos los podéis encontrar en nuestra página web en www.trescantos.es y encontráis además ahí un pdf en donde hemos juntado todas estas actividades, un pdf interactivo que te lleva a todos los sitios para que tengas incluso más información. Así que recomiendo que entréis en la página web para saber los plazos, las fechas, los horarios y dónde se van a realizar. También importante, conviene destacar de la actualidad de la semana en Tres Cantos, el anuncio de que hoy se pagan las ayudas de emergencia para afectados por ERTEs, por ERES, que se anunciaron hace como dos meses por parte del consistorio. Pues sí, han empezado muy buenas noticias porque ya se han publicado los listados provisionales de las solicitudes de estas ayudas de emergencia para personas comerciantes, pymes y autónomos en situación de dificultad económica a causa de la crisis del coronavirus. Están unas ayudas que están dotadas con 900.000 euros. ¿Cómo se han repartido? Pues por un lado, se han recibido 1.285 solicitudes, de las cuales 782 han sido para las ayudas de la línea 1, que están destinadas a personas que han sido afectadas por un ERTE o un ERE, y 503 para la línea 2, que es para los comerciantes, autónomos, pymes y pymes de la localidad. A partir de hoy, empezamos a ingresar la cuota de 400 euros a los 616 beneficiarios que tiene aprobada la subvención en línea 1, y el próximo lunes lo haremos hasta un máximo de 800 euros a los 366 de la línea 2. Todos aquellos solicitantes que han quedado fuera provisionalmente por no haber presentado los papeles o toda la documentación, pues disponen de un plazo de 10 días para hacerlo. Y el ayuntamiento va a facilitarles ese proceso, y eso es la realización de esos trámites, abriendo una oficina de atención al público, que estará ubicada aquí en la primera planta del ayuntamiento, y para el que hay que pedir cita previa en los teléfonos que indicamos en la nota de prensa, que podéis encontrar en nuestra página web. Bueno, pues vamos a terminar esta conversación ya hablando de fin de semana, ya con otro tono, porque, como decíamos al principio, Tres Cantos retoma actividades lúdicas en la calle, después de tres meses sin poder hacerlas debido al estado de alarma. Es nuestro verano cultural, es el primer fin de semana cultural que tenemos, nos hace muchísima ilusión, y por supuesto, se ha hecho con mucha organización y protocolo, y ahora os cuento por qué, pues para que todo el mundo tenga, para que cada actividad y espectáculo tenga su espacio y se cumplan las normas de aforo. Así que hoy viernes tenemos en los colegios Ciudad de Columbia y Carmen Iglesias, que abren sus patios a las ocho y media de la tarde para albergar espectáculos de circo. Nos acompañará Wilbur y Circo Cido. Os recuerdo que el aforo es de 110 personas por cada uno de los espacios, y que es necesario reservar cita, aunque son espectáculos gratuitos, hay que reservar las entradas a través de giglon.com. Mañana sábado arrancamos con títeres a las doce y media, y el espectáculo Flit y Flap en El Planeta Perdido, y por la tarde a las ocho y media volvemos con circo, también en el Ciudad de Columbia, en el Carmen Iglesias, con Telmo Parole y Circo Cido. Y el domingo 21 vuelven los títeres por la mañana a las doce y media al Carmen Iglesias con los malos malísimos, y a las ocho y media cerraremos el fin de semana con Telmo Parole en el Ciudad de Columbia y en el Carmen Iglesias el espectáculo de Chocolmel. Bueno, lo importante es saber que si queremos acudir tenemos que sacar entrada, sobre todo para este tema de las normas de distanciamiento, para que sea el aforo que se tiene que tener para poder tener este distanciamiento social. Sí, pues de todas las dudas las tenéis en nuestra página web resueltas en www.trescantos.es, pero sí, reservad las entradas para los espectáculos culturales, que además me han dicho que van fenomenal, o sea que hay que darse un poco de prisa, porque la gente lo está cogiendo muchas ganas y ya hay muchas, muchas entradas reservadas. Muy bien, pues nada, en cuanto terminemos el programa, nosotros que queremos acudir a alguna de ellas, nos metemos en esta página web que es giglon.com para conseguir nuestra entrada. Beatriz Chillón, jefa de comunicación del Ayuntamiento Tricantino, gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos ahí en la circalle, con el circo. Nos vemos.